Buenos días por la mañana. Primer problema del día. Encontramos el trípode de Julia y creemos que está en el desierto. Así que como está cinco minutos de casa, vamos para allá. A ver si la encontramos. ¿Seguro que no está? No, tío. ¿Me trata todo el día? No, o sea, sí que he mirado un poco. No. Pues nada. ¿Tú qué dices? Me bajé un silobo. Ay, vale. Yo creo que no está, ¿eh? Es que... Yo creo que va a estar enterrado. ¿Eh? Ah, no. Perdón, perdón. Sí que está. No, no, no. No está. Sí que está, míralo. ¡Míralo! ¡Qué fuerte! ¡Míralo! ¡Qué fuerte! ¡Míralo! ¡Qué fuerte! ¡Ay! Dios, tenía muy pocas esperanzas. Mirad. ¿Ves cómo lo deja ahí? Te lo he dicho. Te he dicho. Oye, es ahí las tres sentadas y yo te hice así. Ya, pues, ¿quiere verla? ¿Qué es lo que me querí? ¿Qué es lo que pasa? Venga, va, va. ¡Ah, qué bueno! Dios, menos mal. Gracias. Bueno. ¿Puedo más? Soluciones. ¿Qué ha pasado? Y ahora ya que estoy conmigo, hay unos larguillos. Unos larguillos. Venga, vale. Eh, mariposa. No, no, ahora te pides conmigo, ¿eh? Mariposa. ¡Ay, que no toco! Bueno. El día no la tiro porque está malita. ¿Cómo está? Yo también. ¿Y por qué no te tiran a ti y así mal amas el vídeo? Dice yo también. Bueno, si la tiran la ropa a la cámara, así que no creo que quiera. Me voy a ir a preso. No la tiro porque ni quiero estropearle la camiseta de mañana, será bonito tú. Aquí estamos. ¡Vamos! ¡Ay! Eh, bueno. Hoy la mañana va de problemas. No van los enchufes. Bueno, no van los... ¿Cómo se llaman? El voltaje es diferente. No, pero ¿cómo se llaman los...? Adaptadores. Los adaptadores. Y no... Y no va. Y no, entonces vamos a comprarlos. Vamos a ver. Y también agua. Pero un día nos hemos gastado todo el agua que compramos ayer. No, es que la gente... O ver, es una cosa a casa. Las botellas se viven enteras. Eso. No bebáis un trago y dejáis la botella entera. Eso. That's the point. Tiene que estar por allí, ¿no? Es que... Los... Los adaptadores. Bueno, si de un kilo... ¿Cómo? ¿Tarjeta de McDonald's? ¡Ay! Acompáñame. Ven, ven, compáñame. Me voy a mirar ahí. Yo soy tu biógrafo. ¡Ay, ay, ay, ay! Él, 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 él. ¡No! ¡Oh! No me lo pido. ¿Y dónde está? Es que yo quiero. ¿Dónde está? ¿Qué ha pasado? Que quería una cosa. ¡No me lo pido mal! ¿A ver, no me lo pido? No, pero sí que está él. Voy a llamar a mi prima. Que me ha pedido una cosa. Soy la mejor prima del mundo. Y es que lo sepas. Ajá. No me han dejado entrar la cámara, así que grabo con el móvil, lo que pueda. No sé si se me escucha, pero bueno. ¡Oh, chica! ¡Gracias! 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 la gente entrará aquí diciendo ya estamos dentro bueno os voy a enseñar hoy cómo es el VIP de Coatzela así que entráis por ahí y entonces aquí la gente que tiene 21 porque aquí la mayoría de edad para beber alcohol es 21 así que vienes aquí te miran el ID ven que eres mayor de 21 y ya está te ponen una pulsera de mayor de edad a ver qué te ponen te ponen eso y ya puedes beber alcohol pero bueno yo tengo 20 y tampoco bebo alcohol ya estamos mirar esa es la entrada y vamos a ir directo a saber a ver a ver a ver a ver a ver a ver el outfit ah vale no los zapatos no las botas las tiene en la mochila en debajo en debajo a ver a ver la cowboy y usted sí estoy grabando y ella se ha cambiado no ha dado tiempo a enseñar el otro jajaja y usted va con todo yo voy un poco hoy vamos aquí no hay casi nadie se notan las horas es pronto puedo ir al baño bueno mientras que sabrina carpenter canta nos estamos viendo fotos con ella de fondo la verdad que es de Matos y mirar este es uno de los edificios más típicos de aquí de Coatzela y luego está la noria que no este es el tercer año que venimos y no me he montado ni he subido ahí no sé por qué así que nada a subir ahí y a montarme a la noria no yo creo que eso lo dejaremos para mañana mañana os haré la experiencia subir a la noria y subir ahí arriba y no se buscaré cosas curiosas de por aquí no. O puede ser todo lo que es el pib y mañana no sé quiero encontrar cosas algo qui por aqui es algo curioso esto hombre no sea lo mismo de siempre yo quiero enseñar las cosas de aquí curioso no sé por ejemplo curioso porque esto está lleno y esto no porque estos palitos de colores rojos, amarillos y verdes tiran agua y claro, pues si estás ahí te empapas me declaro el mejor fotógrafo de aquí mira, yo le voy a decir una cosa este amarillo que me dice aquí contizan bolsa scuffers los mejores os lo juro, no paran no paran de decirle que guapo está no sé qué, que buen outfit tal, os lo juro y yo os lo juro, yo he dicho, yo voy a ir sencillo, del rollo es que mirad, esta planta ha venido un chico y nos la ha puesto pero bueno, vamos a ver gente quería ir a ver Pizarrap pero yo, sinceramente si fuera Pizarrap en el escenario principal vale, porque es un pedazo show pero ahí lo he visto ocho veces en España yo voy a ver Lil Uzi vamos vamos veamos 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 ¡Oh, muerto! ¡Beggy Yee! ¡Con peso pluma! ¡Me he perdido a Shakira con la guitarra! ¡Pero bueno, me hizo una ilusión! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya se ha acabado el día reventado Viendo a Lana de Rey me he quedado durmiendo para esperarla Porque se han ido dos coches llenos casi Y nos hemos quedado solo seis personas Y cuando he visto que faltaba a mí una hora y media Para que saliera Lana, mira, he dicho O nos vamos O me apuesto en ese primer duermo Y así, así, me he acostado en el jefe y me he dormido Hasta Lana de Rey Hemos visto unas siete canciones Y nos hemos vuelto Matona Ya nada, aquí estamos Hasta aquí estaba subiendo su vídeo Buenas noches y suscribiros